La menea es con la palanca, con los gatillos soplas y aspiras, y con el A o con el gatillo de arriba, este, flasheas. Y bueno, les pongo al tanto, salgamos al doctor Higadito, que nos está haciendo. ¿Y con cuál sacas el aspirador mágico? Con el X con el T, el botón está arriba. Con el botón que siempre aspiras. Ok, ¿y para dónde es? Para atrás. Atrás, no, atrás sí. El otro atrás. Hacia mí, hacia mí, hacia la izquierda. No mames, ¿qué pedo? ¿Por qué tiene autismo? Te tienes que llevar, dijo que lo llevaras al garage. ¿Dónde es el garage? Abajo. Hay un elevador al lado. ¿Cómo es? Ah, el elevador. O sea, lo cagado es que para llegar a este punto, tú ya debes aprender todo esto y ahorita va a querer enseñar cómo bajar del elevador. Y nosotros ya lo aprendimos. Exactamente. Mira, mira, ahí está. Ese mapa son los pisos del hotel. Del hotel. Ah. X, apriete el X, hijo. Se levantó, hombre. Para verlo, hijo, hijo, hijo. Chingada. Cuadrado. Oh. Oh. Y son temáticos, eh. Ah, o sea que hay uno desde el Banquegura. Sí. Sí. Todos están desnudos ahí. Ay, qué rico. O sea, hay un edificio para así ser nasty. Y no debería de llamarse entonces usted. Una espacial. Luis es nasty. 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 Apreta el botón, hijo. El botón. El botón de la derecha. El de la pared. El circular. Oye, ¿no puede escuchar? Ah, mira, moneda. Pinza, va a darle mierda. ¿Tú saber trata de soplarlo? Este, pero apuntándole al objeto. Regularmente es así. Ahí va, ahí va. Ya se va a quitar. O vete caminando. O sea, ya dejaste bien limpio ese botón, pero wey, ya. No, ya, en serio, ¿qué hago, wey? Pues bájate. Por nochescos. Por nochescos. Perrita. Mario. Uy, tu bato. Uy, tu bato. Uy, tu bato. Uy, ni creías que me vas a bajar por la escalera. Ni creías que vas a caminar y con tu pinche madre. No me diste foco ni tacha y me quieres hacer caminar por el pinche. No, tú sí, pero costacha. ¿Estás chingir? Costacha. Ahora, ahora, ahora. Estoy orinando. Estoy diciendo, Luigi, es bien pendejo. ¿Cómo que dormimos al puerto? Que te dije que no quiero bajar las escaleras. La artritis ya no me deja. Digo, ya no es la voz de Luigi. Es Luigi. Es Luigi Bros. Super Luigi Bros. ¿No hay un juego que se llama así? Uh, New Super Luigi. Sí. New Super Luigi U. Bro. No. No, ya dije Bros. Luigi Bros U. Super Luigi. No, 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 no. Que de hecho ya está en Switch también. No, pero no son los hermanos. El New Super Mario Bros. U. Deluxe, tal vez así se llama. Y el Mario 3D World no está en Nintendo Switch. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Estará, ¿no? Pues yo digo que sí. No, güey. Pues qué pedo. Ah, ya sé. Aprieta los dos gatillos. Ah. De nada. Ay, pinche Javi. Oh, chinga. Pues él es. Oh, pinche David. Nada más fuerte me voy a poner. Ah. Ok. Se dice, bien hecho Luigi, para comprar más tachas. No, señores, para comprar el hotel. ¿Quién quiere el hotel? Sí. Yo quiero tachas. 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 Cuando se come el pato a luz. El pato a donar. Para abajo. Es el programa que viene. Sus ya se maduró. Pero bueno, ahorita es. ¿Y es un nuevo capítulo? No. No. ¿Ya? No, sí, sí, sí. Empezó con Javi. Con Javi durmiente. Ay, chinga. Sigue, sigue. Está bien chévere el lavador, ¿verdad? Sí. El lavador. Izquierda, izquierda, izquierda. Corre, Gordi. No es el gordo. Ay, pero están bien viejitos. Vas a sacar un pinche susto, güey. Lo vas a mandar al pinche hospital. Le va a dar un pan. Sustos que dan gusto. Izquierda. Eh, sí. Ven hacia la pinche, bodega. A ver, échale tu luz. ¡A la puta! Fenomenoide está muriendo. Como se los dije. ¿Qué pasaría? Necesito mi café. Dale, dale unos flaccionos con el nex. Si, ¿verdad? Ándale, dale colorcito. No, con el otro. A ver, el botón, el nex. Eso, eso. Píntale pelos. Absálvelo como si fuera ayer. Ah, una holista. Agárralo con X. Agárralo con X. No lo puede funcionar con X. No lo puede funcionar con X. Ah, ya. Ah, sí suena a jamas de infinito entonces, ¿no? Sí. Vamos a... A liberar a todos. Ajá, vamos a liberar a todos. ¿Ese qué? Y va a decir, yo soy Luigi. Sí. Fui así. Así. Oye, la mujer estaba aquí. Güey, no tienes que trabajar. No mames. Chato, chato. Igual de... Igual de puta. Sí. Ah, pero cuando... Pero cuando le estás entregando a tus fantasmas... Ay, que eres bien puto, Luigi. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ese puede ser el primer miniboss, eh. ¿Sí? Yo creo que vas a tener que aventarle maletas. De regreso. Son igual de... Flashealo. Flashealo. ¡Pelea de mancos! No, pero está cubriendo con las maletas. Ah, sí pues. Te vas a poner. No mames. De dos maletas te puede matar. Ya ni el ridicón. El ridicón. Sí, el... Vean. El ridicón que nada más bajábamos. Y como... Veinte, ¿no? ¿Cuánto le bajábamos? Ay, sí. Es a maletazos. Es a maletazos. A ver quién... A ver quién tiene la maleta más grande. El paquete. Ay, no. La maleta se la avientas apretando el otro gatillo, que es el de soplar. André, así. O sea, una vez que lo tienes... Sí. Sí, sí, sí. Así es como levanté las calabazas a nuestros retratos. Pero esto le fue a uno. Ay. Ahí está. Chúpalo, chúpalo. Chúpasela, chúpasela. Igual es una pelea de mancos los dos. Mira uno le tiene miedo al otro. Deslúmbralo con la... No pilla cuando lo tengas de fresco. Ahí. Ahí, deslúmbralo. Eso. Chúpalo, chúpalo. Y jala, jala. Chupa y jala. Lo que te encanta. Nada más que no es con... Esta vez no es con el culo. Ahí no, porque está cubierto. Tiene que soltar la maleta. Ahí está. Ahí está. Chupalo. Ah, pero no fuera ganador. Jala, cabrón. Jala. Jala, jala. Ah, jala, 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 jala. Jala. Jala, jala. Que el otro idiota No sabía entender cosas Oye Mamá dice que soy especial Y se pasó De otro lado, güey Ahí está el profesor higadito No va a funcionar, corre No, no, deja que te la ven No, uno corre, no, deja que te pegue La regata, la regata, ahí Ahí, gol Ya, mata al botones, mata al botones Ya, ya murió Ya, ya murió No, todavía no Sigue yo por ahí Bowser está difícil En el 1 Pero no es Bowser Es Team Booboo Pero está difícil Porque no sabes qué hacer El bebé era chido Es el primer boss Y también está chido Porque cada fantasma tiene su historia Porque es como chingarse a toda la familia Ya Estaría chido que saliera el rabbit fantasma de la ópera Ah, secundaria Ah, secundaria Yeah Eso Ah, sí, yo me quiero fumar eso Dos malteadas, dos malteadas O dos focos Pero sí, se trajan los focos Yo me chingo ese foco Sí Yo creo que sí, sí fue el primer boss Sí Ya, chúpate esa Mira Ah, piso 1 y 5 Son los botones del elevador Para mí son focos jajaja mira Mami Y si los probamos Ay, son de los chidos traes buen material Traes bien modelado Esos son los focos que estamos buscando Si Y pensar con fantasma Se nos había llorado qué desperdicienes Híjoles con estos Y dos pericasos nos vamos a poner ah, chingrón Saca, saca ¿Será posible que el resto de los focos Los focos los tengo en los otros tantas más Saca, saca Fuma, fuma No importa, bañamos a mi auto Oye, vamos a mi auto Tengo algo interesante que mostrarte La manita como de Titanic Y se va a poner a mí Mario, Mario Bien, vamos Vamos, yo también estoy en el foco Mira, aquí tengo este Andale, ahí está el El discocho Mira, la rana de Niquel Hijo de la chingada Aquí estás tú, pendejo Y luego con esto Y luego con esto Espérate, mi B5 La asiática La asiática Esto es pa' hombre Es una casita Con la cápsula Con las cápsulas No mames Tiene por dentro Aquí tendremos Sí, el hipo del guarrachi Creo que ahí te vas a poder upgradear, ¿no? Upgradear Entonces te vas a saltar aquí Mira, yo me voy a sentar aquí Y tú Espérate La palanca Te doy la bienvenida a mi laboratorio Putito Con foco Esta es otra de mis grandes creaciones Un laboratorio portátil Es resistente, seguro En todos lados Allá Al fondo Hubo mucho herpes Si hay algo Y sobre ti Sabía que así iba un papá Es fuerte que lo traje conmigo De fantasma De fantasma No sabía que fuera del norte, señor Puro ectoplasma Si montas a caballo, te caes Si montas a caballo, te caes Para no hacerte lo largo Ya sabes que yo sé en este este hotel Pues para hacerte el cuento largo Compré un héroe Un héroe Almetimar Pero había una roja gay Y hoy día puede ser Y a mí me quiere Rechiver 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 Diciendo que tiene una colación de fantasmas Esa era como periodista Era de las people Ningún experto de parapsicología Orale Habrá dejado pasar una oportunidad como esa Esa no es mi voz Ya estoy leyendo a modo el narrador Porque el otro güey ya se fue al carajo Ok Pues mejor tu güey te va a también No, no, no Si, ya güey Que aparte de su madre Por eso acepté No, eso es el problema Dos, tres Por eso acepté la invitación Pero cuando llegué me di cuenta Que quedó obviamente en una tranca Me capturaron y robaron Y hicieron cosas que no quiero hablar Y me violaron y hicieron cosas que Pero si tuviera que tomar un Pikachu Me atacaron aquí Y antes tenía mucho cabello Se llevaron música Después de la violación así que Se llevaron música Uno de los fantasmas Que capturé este para mí en su momento Después de los Bien locos Incluyendo mi favorito El Raybo Esa es una pérdida para parar Entonces fue como de María De todos los angeles, ¿no? Si Te ves mal Te ves mal, mijita Te ves mal Es una pérdida y reparado Te dices... Te ves mal ¿Qué dices? Liberame al Raybo Esa es dueña del hotel No tiene nada de lo que he hecho Su pinche putito No tiene nada de lo que he hecho Claro, tú puedes hacerte de esta situación. Ahí te doy un tostón. Te doy para tus chascos. Aquí le dices al otro obrero ese que te da el huevón de tu hermano. Le dices al huevón de tu hermano que te ayude. No seas mamón. ¿A qué, Mario? No te vas a meter tú. No, no metes tostera. ¿Dónde no debes? Ya le aventó un chingo de basura. Ah, eso sí está bien chido. ¿Como la galería de los fantasmas o algo así? Tal vez. Tiene una silla como la de Stephen King. O la de Stephen King. ¿La de Stephen King? Ah, se mola el rey Stephen. Que tienes que rescatar a tus amigos. Se me ha olvidado por completo. Qué culero, güey. Se me ha olvidado que venías acompañado. Pues de igual, Mario, para encontrar a los fantasmas con tus amigos vas a tener que explorar el octavo. Ay, mira, aparte es bien culo. Rederio nos da mis señales inventos. Bate leche y bate galletas. Ah, mira, el Virtual Boy. Ah, nomás. El Virtual Boo. Ese es el Virtual Boo. Uy, está bien verga. El Bebe. Entendí la referencia. Es nada más y nada menos que el Virtual Boo o Bebe para Brever. Ay, qué chido. El Bebe. Ah. El Bebe. Este, Death Stranding. Sí, el Bebe. Los Bebe se llaman Bebees ahí. Los Bebees. Los Bebe. Es un aparato de realidad virtual equipado. Con un elegante pantallero que no vas a hacer el favor, Nintendo. Sí, es el Virtual Boy. El nuevo alejante. ¿Quién sabe por qué falló, verdad? Ha de ser porque la gente decía porque era medio pelu. Hasta estoy trabajando en la campaña publicitaria. La salud era como pan caliente. No, no. Oh, no. Oye, no. Eso estuvo muy meta, güey. Eso estuvo muy meta. Puedes usar el Bebe. Puedes usar el Bebe para comunicarte conmigo en cualquier momento. Puedes usar el Bebe. Podemos, papá, lo más tarde. Ándale. Púchale Start para usar el Bebe. Indicará dónde está tu objetivo. Bastante útil. Tengo una cosita más que darte. Esta. Esta. El tercer capítulo y seguimos en el tutorial. Híjole, escúchame. Es un radar que debes instalar en el grabador. Solo tú, irmón. Luego te explico para... Pinche así, bomba gigante a la vez. De hecho, el profesor y gadito... La palabra de activación es aluakba. El kaboom. El profesor y gadito también fue host en un Mario Party, ¿no? Creo que en el Mario Party del micrófonito. ¿Quién sabe? No, no, no. Yo tengo el micrófonito. ¿Ves en Mario Party? Pero bueno, funcionante es gomil. No, eso es... Bueno, pues vamos a la siguiente. Por fin, ya dejó de hablar el señor. Sí, ya habló mucho. Vamos a la siguiente episodio de Xenomenes, donde tal vez... Y solo tal, ¿ve? Solo tal vez. Y acá vamos a ver. Hagamos, una cosa. A ver. Pues a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!